Muchos justicieros, la red de piernas, la estructura de la gente, que encapalea, que por tu gente al día, de vaciar de ella, pobre envenecidos, y de la flacencia, y de desatacido, de violación. No veo canciones de amor metido, en las que estoy rezando, y no me cuestiono. Y no habrá parámetros de la osapenidad, por poder y desigual, que me da la bonita. Y en lo que estoy rezando, no tengo fuerzas, para los diversos, de resistencia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡No te has perdido el video! ¡No, no, no!